bailar a la cumbia, barulera minegra, vena bailar a la cumbia, barulera bale dos en el ramá, prendiendo cuatro velas, bale dos en el ramá, prendiendo cuatro velas bailarla, bailala, apriétala y apriétala bailala, 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 apriétala y apriétala eso que rico mamacita cuando yo bailo esta cumbia yo me olvido de la pena, cuando yo bailo esta cumbia me pido de la pena, porque tiene sabrosura la cumbia barulera, porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, 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 apriétala y apriétala Bailala, 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 apriétala Bailala, bailala, ay, yo quiero pedirle a todas las personas que salen hasta allá atrás solo viendo, si se pueden acercar y me graben a bailar a la cumbia barulera Bailamos en el ramá prendiendo cuatro velas Bailala, 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 apriétala y apriétala bailala, 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 bailala apriétala y apriétala, bailala, bailala Pero qué es amor Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Vamos Acérquese, acérquese Pasito, pasito allá atrás Vayan agarrando a su parejita Y bailemos Por acá es el 5 de la 17 Chut Quintet Vamos Para bailar la mamba Para bailar la mamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para ti y para mí Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la mamba Para bailar la mamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para ti y para mí Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán No soy discutí Sin duda ¡Ya tienen visa! Desde seamen ¡Vojano sin duda! ¡A pouco! Bien oben ¡A 최고! ¡Qué rico, mamá! ¡A bankruptcy place! Es que no está Soy rica Así Y la verdad es todo ese género con las manos arriba Y cantó en el colorado con las manos arriba Ey, 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 ey Ey, 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 ey Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi, pa' mi. Va y arriba, va y arriba, va y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy galeta. Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi. Va y arriba, va y arriba, va y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. BAM BA 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 F Forum Digo, dojo de su amor Dímelo ya, rosteré conmigo y el color ah ah ah